Concedidos rompiendo esquemas es tu canal Debe esperar Y aunque piense que hoy voy a encontrarte Muy dentro mío sé que allí no estarás Un nuevo escenario hoy me espera Mientras algunos nos miran al mar Sube la banda y marcando cuatro Esa luz se volvió a escuchar Yo soy el que anda una banda de rock Yo soy el que espera un entorno Siempre es lo mismo Con esta suerte Nunca volveré a verte otra vez Cocho No, 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 no No, 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 no Un nuevo escenario hoy me espera Mientras algunos respiran al mar Sube la banda y marcando cuatro Ese blues se volvió a escuchar Yo soy el que ama una banda de voz Yo soy el que espera verte en cada sol Siempre es lo mismo con esa suerte Nunca volveré a verte otra vez Nunca volveré a verte otra vez Muchísimas gracias Tiene un nombre la felicidad Yo lo descubrí recién Gracias 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 Gracias